Muy bien. No son de muy bien. La oportunidad de acercarse, aunque sea un poco, con la excusa de la desaparición de la pequeña Zeynep, y en esta oportunidad, se abrazaron y lloraron, pero se encontró a Zeynep, todo comenzó a volver a su estado original lentamente. Y me prometiste que me ayudarías a ir cuando tuviera que ir. Ella malcrió, ¿ella va esta vez? Sigamos viendo por más. Por favor, no olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Furkan muere en el camino de Ella, pero él no dejará ir el Furkan que vivieron en su pasado, pero cuando recién estaba haciendo las paces con Ella, cuando encontró Ella, un amante y un niño nacieron hace seis años, y Furkan, quien desconocía esta situación, vivirá el susto de su vida, y luego dirá que tiene un hijo, y la tristeza del nuevo aprendizaje o no. ¿De dónde vienes? Todo estará patas arriba en mi vida. Todo será sobre si Zeynep acepta o no. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para obtener más información. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nasli y Murat están hablando en el pasillo, y Murat estaba tan feliz de que Nasli pudiera estar embarazada, y si este resultado es negativo, sería una situación muy triste para Murat. Se rió y dijo, Me emocioné. Y Nasli dieron un cartel que decía, Nunca pierda la emoción. ¿Nasli y Murat tendrán un hijo? Sigamos viendo nuestro video. Por favor, no olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Enchel, que ve estas situaciones de Nasli y Murat, busca nuevamente un pecado y elabora un plan que destruirá todos los sueños de Nasli y Murat. Surgirá una situación que interrumpirá el orden de Nasli y Murat. O son estos juegos. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nasli es una persona de tan buen corazón que, incluso después de todo el mal que ha hecho el ángel, todavía cuida al ángel con sus propias manos. Aunque la salud del ángel es mala, pero el ángel está haciendo todo lo posible para abusar de esta buena voluntad. Ella insiste y bebe tímidamente en contra de esta insistencia. Entonces, ¿qué hay en esa agua? Sigamos viendo nuestro video para más. Por favor, no olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. A pesar de la insistencia del ángel, Nasli empeora por el agua que bebe, y de repente se siente mal, y no piensa que Nasli será envenenada por el agua, pero le viene a la mente a su de, y sabe que el ángel está involucrado en este negocio, y ellos llama urgentemente a una ambulancia y llévala al hospital. ¿Morirá? ¿Tendrá éxito el ángel? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Murat mejoró, pero las aguas aún permanecían entre Nasli y Murat. Él dice, ¿será Murat? Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Murat no quiere dormir al lado de Nasli, y dice que voy a dormir en el sofá. Nasli dice que no. No, Murat ya está herido, estás enfermo. Te dije que durmieras aquí. Dije que seguiré durmiendo el sofá, y convence a Murat de dormir en la habitación. Nasli y Murat quieren que ella se vaya de la habitación sin despedirse. ¿Cómo funcionará esto? Se reconciliarán. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se describen en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Mientras la criada está trabajando en la cocina, llega la madre de Murat. Mientras le dice malas palabras a la madre de Murat, su madre aparece de repente en la puerta. Quemaste a tu hijo en la madre del sirviente de Murat con sus propias manos. Mataste a Murat con sus propias manos. Todo esto sucedió porque estabas con una mujer llamada Melek. Dice que lastimó a su hijo. La madre de Murat se arrepiente. En la continuación del video, la madre de Murat responderá así a los discursos de la sirvienta. La madre de Murat escucha a la mujer. La culpa por lo que dicen aumenta exponencialmente. La situación en la que cayó a causa de Melek, y la noticia de que el helicóptero de Murat se estrelló destruyó a su madre. La madre de Murat se molestó mucho cuando la criada habló así. ¿Qué hará la madre de Murat? ¿Habrá alguna noticia de Murat? Todo eso y más en los próximos capítulos. Por favor continúa siguiéndonos. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Ahora vimos que Murat y Nas le han logrado sus sueños y el oficial de bodas dijo, los declaró marido y mujer. Pueden besar a la novia y Zeynep estaba expresando su felicidad diciendo besar a papá, besar a mamá. Y Murat la mira a los ojos, y dice yo te amo y la besa. Entonces, ¿cómo será esta boda? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Cuando Murat escuchó lo que dijo el ángel y le dijo qué hacer, Murat se decepcionó y no quiso estropear la situación sin saber cómo manejarla. Melek dice que Murat a Nas le y Zeynep son hermanas gemelas. Pero, ¿Nas le sabía esto? Si Nas le sabe por qué se lo ocultó a Murat, ¿serán revelados? No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirse a nuestro canal para obtener más información. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirse a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Melek está muy enojada y se acerca a Nasli con un papel en la mano y está muy enojada con Nasli. Ella se enoja. ¿Qué hará Nasli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nasli se siente muy mal por lo que dijo el ángel y quiere poner fin a esta situación ahora y respira tímidamente junto a Murat. Murat dice ya no quiero que estés lastimado y triste. Murat dice yo estoy realmente cansado de esto. Murat dice ¿Qué vas a hacer? Entonces me rindo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Zendep se escapó de casa para darle una lección a su mamá y a su papá y cayó en manos del malo. ¡Gracias!